Las modelos visten de morena en San Patricio Plaza y Plaza del Sol. Visita su tienda online morenastudio.com Aprovecha y encuentra tus jeans y looks favoritos en Morena. Los hombres batallan por su futuro en el viernes de sentencia. ¡Mira esto! Esta noche, los hombres en peligro y las mujeres dejarán el alma en el circuito para protegerlos de una inminente eliminación. ¡Vaya batalla! ¡Exatlón! Esta noche a las 9 por Telemundo. Bueno, y aquí tengo a los participantes del Open Talent Show de esta noche. Definitivamente, excelente los tres. Los felicito. Pero en Telemundo.pr.com votaron. Y el ganador o ganadora lo es... Rosali Cruz, de 30 años, de Moca. ¡Mírala ahí! ¡Mírala ahí! ¡Mírala ahí! ¡Mírala ahí! ¡Mírala ahí! Gracias, chicos. Pueden pasar a su posición. Gracias. Pueden pasar por ahí. Ahora. ¡Mírala ahí! Que me amaras un poco. Que me hicieras feliz. Llegó el momento del scooter. Mira, moverte de manera segura y divertida con el scooter 100% eléctrica de tu planta PR.com. Únete a lo nuevo. No contamina y se recarga en cualquier enchufe. Brutal. Mira esta. ¿Yo qué? Mira lo que yo tengo. Muchachos, miren. Ok. Tengo la... Mira la llave, Feli. Mira. ¿Ok? 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 Mírala ahí. Esta llave... Es la llave, obviamente, que prende esta motora. Entonces, yo tengo aquí un amigo que yo tengo... Yo voy a sacar la llave. Yo tengo aquí una tómbola y la voy a echar con esas llaves que están ahí. Estefani va a cerrar. Bien fuerte. Y entonces, mi amigo, yo le voy a... ¿Cómo está su nombre? José. José. José, yo le voy a dar vuelta aquí. Y si usted saca la llave y prende la motora, se la llevó. ¿Está listo? Venga para acá, mi amigo. Está fácil. Coja la llave. Esa es, mi amigo. Venga, móntese la motora. Esta es. Coja. Aseguro. Si prende la motora, póngala primero ahí, póngala ahí. Siéntese la motora. Siéntese, siéntese. Siéntese. Espérese un momentito conmigo. Cuando le haga así, si esto prende y le puede... puede prender y puede las luces prender, usted se lleva esta motora para su casa a la cuenta de tres, a la una, a las dos y a las tres. Gírala. No, no era, no pudo ser, no era. Gracias por haber participado, mi amigo. Nosotros nos vemos este domingo. Samuel Hernández este domingo. Límite 21. Javi Lamu, nos vemos a las seis. Afuera. Todo malo. Afuera. Afuera. Gracias.